Y para ampliar el análisis sobre este tema esencial de las medidas coercitivas unilaterales de los Estados Unidos en contra de Rusia y también en contra de otros países, tenemos ya prevenido en directo a Miguel Jaimes, él es especialista, analista en estos temas energéticos y de petróleo, a quien damos la bienvenida a esta emisión del Mundo del Contexto. Buenas noches, Jaime. Buenas noches, Carlos Arellán y amigos de BTV. Un saludo, un gusto estar con ustedes. Un gusto también para nosotros. Bueno, Jaime, comenzamos de inmediato esta conversación preguntándote sobre las sanciones en contra de Rusia. Han tenido un efecto inmediato en el alza de los precios del petróleo y el gas, solo por mencionar dos ejemplos. De no resolverse la crisis en Ucrania en el corto plazo, ¿seguiremos viendo como resultado el encarecimiento de la energía? ¿Cuál es tu análisis? Estados Unidos en Norteamérica le ha declarado la guerra a la Federación Rusa. Esto ha traído consecuencias inimaginables en el mercado de los principales marcadores de petróleo. Hemos visto cómo estos han rondado los 115 dólares por tonel y las expectativas es que siga subiendo. El petróleo, como lo hemos señalado en muchas oportunidades, está unido al tema de la guerra, de las sanciones, la persecución. Estados Unidos cree que controlando los países productores de petróleo, de gas, de materia prima, va a lograr hacer una centrífuga a favor de sus intereses. Y al contrario, está en este tiempo de pospandemia, si pudiésemos hablar de ello, está colocando a muchas naciones en apuros. Incluso los de su mismo círculo, los de la OTAN, Europa y la misma Canadá. Jaime, ¿cómo se entiende esta maniobra de Estados Unidos y otras naciones aliadas de poner en el mercado sus reservas de petróleo? Esto para bajar los precios, pero termina sucediendo todo lo contrario. El precio sigue subiendo el precio y colocaron sus reservas ahora en el nivel más bajo en los últimos 20 años. Es muy importante lo que usted señala, ¿no? Porque como nunca antes, los anaqueles de producto blando, condensado, petróleo y gas habían sido abiertos de una manera tan desmesurada, tan acelerada. Y ya estas reservas empiezan a tener gravísimas fallas. Los Estados Unidos a veces parece no medir, o quienes administran la oficina oval, a veces parece que no logran sopesar lo delicado en el espiral que ellos mismos están cayendo. Sus reservas se están acabando, sus reservas se están agotando. Porque simplemente son ciudades petroleras, gasíferas que ellos tienen, pero que incluso no van a poder suplir a muchos países de Europa. Es un engaño el consumo diario de Europa, y sobre todo en estos gélidos inviernos, es altísimo. Y el único que los ha podido proveer de este servicio, indudablemente, que ha sido la Federación Rusa. Por lo tanto, una estrategia que no ha dado ningún resultado. Precisamente sobre esto último que estás mencionando, ¿cómo era Europa si llegara el caso extremo de que Rusia no le suministre más gas porque lo han bloqueado financieramente que no tienen para pagárselo? ¿Acaso no pensaron los europeos que apoyando las sanciones se estaban dando literalmente o metafóricamente un tiro en el pie? Sí, indudablemente que ya hay muchos sectores y gobiernos dentro de Europa que ven con mucho recelo lo que viene sucediendo. Primero, lo que usted señala, en torno al precio del gas, el cual ha subido de manera gigantesca y desproporcionada. No cuentan ellos con un proveedor seguro en este sistema de guerra. Lo otro, ¿hacia dónde se van a colocar los países proveedores de estos combustibles de seguir la guerra avanzando en las dimensiones que las estamos viendo? Indudablemente que, aparte de que hay una guerra por parte de Estados Unidos declarada hacia la Federación Rusa, algo realmente fuera de todo tino y control militar con esto y viniendo de la situación de la pandemia, la relación y la vida diaria de los europeos está en un momento muy difícil. Quizás pudiésemos comparar a los tiempos tan difíciles como los que se vivieron en la Segunda Guerra Mundial y posterior, cercano a los años 50, el cual encontrar materia prima era muy costoso y arriesgado. Hablando sobre el acceso a materias primas, porque Rusia no solo suministra gas a Europa, más del 40%, incluso algunos hablan de casi la mitad de lo que consumen, sino también otros recursos como acero, el cual suministra de manera importante la industria automovilística, en el caso de Alemania y de toda Europa. También se habla del trigo. Rusia provee casi el 20% de la producción global del trigo. Este tema de las sanciones, de imponer trabas, de buscar por todos los medios ahogar la economía rusa, las implicaciones hacia Europa se parecen un poco a aquella reflexión que hiciera recientemente el ministro de Energía de Alemania, que si no moderan, si no piensan razonablemente las sanciones que están aplicando contra Rusia, pudieran en tres días estarse arrepintiendo. ¿Cuál es tu visión, tu proyección hacia dónde pudiese degenerar esta situación si siguen con esa dinámica, esa fobia antirrusa de colocar sanciones a diestra y siniestra? Muy importante el análisis que hace, porque el planeta viene buscando todas las alternativas y salidas para no caer en un sistema de recesión global por la terrible situación del COVID que ha golpeado durante casi estos últimos tres años. Si a esto se le suma un paréntesis tan prolongado en torno a lo que significa esta guerra y en Europa, las consecuencias van a ser reales. Inimaginables, porque los dos sucesos se están uniendo. Se está hablando ya en los análisis militares, políticos, que el planeta está al borde de una tercera guerra mundial. Es lo que se ha buscado. No tan solo es el tema del petróleo, del gas, del acero, como usted bien lo señala, sino también es ahora la situación de los alimentos y de importante materia prima. Y sobre todo la distribución con este sistema de sanciones aéreas que están imponiendo a la fuerza Europa y que la Federación Rusa ha tenido que reaccionar. Es decir, unos cielos, un área terrestre, marítima, todos los medios de comunicación en un sistema muy arriesgado. Esto indudablemente no pone un pino de desarrollo y de avance y de fortificación de la economía de muchas naciones. Al contrario, está abriendo las puertas para una crisis global de dimensiones inimaginables. Esto es lo que tiene que saber el mundo. Esto es lo que hay que denunciar. La situación tan terrible que se está llevando adelante en el manejo que la Casa Blanca le está dando al tema de Ucrania con la Federación Rusa. No quiero hacerlo antes sin alguna proyección desde tu perspectiva. Rápido, ¿crees que los precios que estamos viendo en el petróleo y el gas sea este nivel más alto o vienen precios y situaciones peores para los países consumidores y tal vez mejor para los países productores? En un análisis, incluso pudiésemos hablar muy conservador, muy atinado, con mucho cuidado. Todo indica que los precios de los productos blandos, gasoides, full, tanful, van a subir. El tema del gas, el combustible utilizado para barcos y para aviones y para vehículos. Recuerda que del 2010 a este 2022, la población ha aumentado de 7 mil millones a 8 mil millones y de 530 millones de vehículos nos hemos ido a 1.500 millones de vehículos. Y entonces el compromiso energético es muy acalorado. Las proyecciones de seguir esta guerra, las proyecciones de que otros países se sigan sumando, nos pueden llevar a un barril de petróleo a 150 dólares. En el 2008, cuando la crisis en Estados Unidos, la conspiración de la Enron, cuando se cayó la Ford, la Chrysler, las principales marcas de vehículos, el precio del barril llegó a 155 dólares cuando se habló de la crisis inmobiliaria en Norteamérica. Un aspecto muy delicado en lo social allí en suelo norteamericano. Ahora imagínense ustedes impulsando a la OTAN a una guerra a los Estados Unidos, meterse con una potencia tan calibrada, tan fuerte, tan bien entrenada como es la Federación Rusa. Indudablemente que lo que se está haciendo es un hecho desatinado al planeta. Yo colocaría como un límite 155 dólares hacia arriba de no detenerse esta terrible situación que se está viviendo. El hecho incluso diplomático ha fallado enormemente. Y pareciera que todo el mes de marzo, y cuidado, si no después de este primer trimestre del año, los cañones aún van a seguir retumbando en esta línea fronteriza entre Ucrania y Rusia de casi 2.000 kilómetros de longitud. Era la proyección y el análisis de Miguel Jaimes, experto, analista en temas de energía y petróleo, a quien queremos agradecer esta participación, esta emisión, la número 522 del Mundo en Contexto. Jaime. Muchas gracias por poder conversar con ustedes, el Mundo en Contexto, siempre dando la pauta y el análisis internacional tan necesario para nuestro país. Un gran abrazo. Hasta más pronto. Muchísimas gracias, Miguel. Y también, bueno, a la audiencia que haya seguido esta entrevista, dando insumos, elementos, para seguir analizando en contexto la crisis en Ucrania. Corresponde a hacer nuestra segunda pausa en esta emisión, nuestros puntos de contacto en las redes sociales, la puedes conseguir en Twitter como arroba soyarellán, en Instagram como soy carlosarellán, y en Facebook como carlosarellán, ahí tienen las tres direcciones acá abajo en pantalla. No se parte de minutos, estamos de vuelta ya con información refrescante y de interés.